En anterioridad, el INADE solicitaba apoyo a diferentes empresas que nos brindaran la contribución con maquinarias para poder capacitar a las personas. Desde la adquisición de la nueva maquinaria de INADE hemos certificado a 740 personas, o sea, hemos hecho en aproximadamente 6 meses la misma cantidad que se hacía en años anteriores. La capacitación que le brindamos son de 70 horas, o sea, es una semana completa intensiva en donde vemos las diferentes máquinas que son el camión articulado, cargador frontal, la retroexcavadora, el tractor de cadena y la excavadora hidráulica. Ha sido bastante productivo en cuanto para mi persona porque en mi vida había tocado un equipo de estos, no tenía idea y pues me pareció bastante interesante y ahora en práctica ha sido mucho mejor. Son cursos bastante productivos, no tienes un límite y siempre te pones retos a seguir adelante y a triunfar en este tipo de áreas.